No vamos a terminar los temas, pero sí, vamos a compartir contigo esto. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? 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 Boris, las caricaturas, ¿es algo importante a la infancia? Por supuesto que sí. ¿Cuáles eran las tuyas, Boris? Las mías, los pica piedras. Los pica piedras. Los pica piedras eran por excelencia mi gusto, pero luego los superhéroes, indiscutible, estaban ahí. ¿Pero te acuerdas de Superpollo o no te acuerdas de Superpollo? La Superpollo, todo era de Superpollo. Y Superpollo venía, ojo, Superpollo era, yo sí, o sea, me sentaba en el televisor porque era media hora que venían tres personajes. Primero, George of the Jungle, Jorge de la Selva. Ah, sí, sí, sí. Después venía Superpollo y terminaba con Tom Reda Loca. O sea, eran tres episodios seguidos del mismo creador. Y eran ya tipo... Eran tres caricaturas distintas del mismo creador. Y eran tipo al final de la tarde, porque obviamente tenían que hacer las tareas los niños en la tarde, y ya como a las cinco o seis de la tarde para abajo ya podía aparecer. Sí, claro. Yo me voy a permitir porque como mi enfermedad... Vos no deberías estar aquí. Vos no deberías estar aquí. Don Gato y su pandilla, eso es lo que mirabas, ¿verdad? Canuto, me encantaba Canuto también. La hormiga atómica, el... El señor Matuta, el señor Matuta. También, por supuesto. Y el Tiro Loco, yo creo que es Tiro Loco. Tiro Loco Macross, sí me acuerdo. Y el Gato y su pandilla también. Y el Capitán Cavernícola, ¿se acuerdan? ¡Ay, eso se acuerda! Pero él me caía mal. ¿Por qué caía mal? No sé, algo tenía que no me... ¿Saben cuánto estaba? Yo hice una lista también. Pero decía, el Capitán. Los Supersónicos, bueno, tú ya estabas... Los Supersónicos, Caballeros del Zodiaco, ¿se acuerdan? No, sé, es que los Supersónicos es interesantísimo porque... Buenísimo. Cuando Hanna Barbera hace... O sea, tiene el éxito increíble con... Con los Picapiedras. Con los Picapiedras, que logra hacer tambalear el imperio de Disney, y que era absolutamente inconmovible. Entonces dice, ok, si ya tengo una familia del pasado, me voy a ir a una del futuro. Él crea los Jetsons. Y nunca alcanzan el éxito de los Picapiedras. Es decir, los que después los trataron de combinar... Sí, no, es cierto. Esa combina fue aquí. Nunca funcionó. Pero sí tenía esto. Pero nada como los Picapiedras. Sí, los Picapiedras. No, era una cosa extraordinaria. ¿Cómo hablar del Saúl de Ocho? Claro, tanto como el Saúl de Ocho. Tanto los Picapiedras que todavía hoy los adultos se los muestran a los niños porque es algo que va transgeneracional. Sí. ¿Cuál era tu personaje favorito de los Picapiedras? De los Picapiedras era, además de Bambam, el piedrioriquero, el que repartía los periódicos. Arnold. 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 ¿Quién era el que tiraba el periódico? Sí. Me encantaba ese personaje. ¿Cómo se llamaba el extraterrestre? Gatsún. Ay, me encantaba también. ¿Qué se lo parecía? Gatsún era incorporación. La Pantera Rosa también. Tarán, tarán. Sí, la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa tuvo una época específica. Bueno, los Looney Tunes, el Correcaminos. Eso ya no me gustaron a mí. No era Vox Money. Ah, correcto. Ya cuando vino la versión más moderna, ya no. No, pero el Correcaminos era interesantísimo, aunque era un cacho violento, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué más violencia es la que veíamos en Tom Jerry? Tom Jerry. Era terriblemente violento. Ese pinche ratoncito no terminaba siendo la vida. Es cruel el ratón. Era terrible. Pero cambió la filosofía hogareño-doméstica con respecto al exterminio de alimañas, roedores, ratas y similares. Parecidos, similares y conexos. Es bien complicado lo de Tom Jerry. El Conde Drácula, ahí está pasando. ¿Ese sí me acuerdo? ¿No te acuerdas ustedes? ¿No se acuerdan? El Conde Drácula. O sea, me acuerdo del libro. Esa serie, el Conde Drácula. Sailor Moon también. Y el Monstruo Milton. ¿Cómo se acuerda? El monstruo es larguísimo. Sí, hoy es fantasmas. Nosotros nos acordamos de... El Monstruo Milton. Buenísimo, hermoso. La fórmula para construir el Monstruo Milton fue una maravilla. Y es la cantidad de caldo de araña. Sí, claro. Ahora, hay mucha relación en la infancia también. Lo que sí o nunca tuve son muñecos. Nunca fui como... Nunca los coleccionamos. ¿Ah? No, nada. No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, ya tenías tu. Vacía. Se quedó en la infancia. Se quedó ahí en la infancia. Te perdí, coño. Sí, te perdí. Miren, ahí estamos viendo... Royal Rancher, ¿no se acuerda de Royal Rancher? ¿No te acuerdas de Royal Rancher? Que eso debe de mover la boca, ¿sí? Sí. He-man. He-man, porque de mi casa era fiebre. Los Thundercuts. Los Thundercuts. ¡Thundercuts! ¡Oh! G.I. Joe. Pero mirá, en la entrepanía, puedo preguntar, pero todas tus caricaturas son medio violentas. Lo que pasa es que eran de niño. Acuérdate que yo crecí. Son de curácula. Yo crecí a la hora de varón y de hombre. Sí, de amor blanco. Los osos cariñositos. Los ositos cariñositos. Los gnomos. Los gnomos, ¿se acuerdan de los gnomos? No se me acuerda de uno. Candy. Es que, bueno, hay que aclarar. Estefanía creció en Colombia. Puede ser que muchas de las cariños no se dieron aquí. No hay que mencione. O sea, estemos hablando de lo mismo, pero de otro nombre. De otro nombre. Sí. Sí, puede ser. Ulises. ¡Sí! ¿Verdad? Sí, Ulises. ¿En el siglo XXI? Ulises. Ulises. 25-31 no me acuerdo. Ah, se va a poner el número, pero sí. La pequeña Lulu va a decir que no. Con poco. Con una caricatura. Me encantaba Toby. Ah, sí. Mirá, es bien interesante porque lo que está aportando Charlie, que nos trae recuerdos. Recuerdo del baúl. Que hay que recordar que antes que los japoneses dominaran tan bien el arte de la caricatura, porque de ellos vienen, ¿verdad? Y de ellos evolucionan. Antes existían las personificaciones de las caricaturas. Entonces ahí tuvimos monstruos del espacio, tuvimos Ultraman, tuvimos Ultraseven, que eran todas caracterizaciones humanas que después se volvieron caricaturas. O sea, con la cuestión. ¿Era el enemigo de Ultraman? El mismo Godzilla, los Vandels. ¿China? ¿Los Vandels? Sí, 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 las Vandels. ¿Chitana, Chira? ¿De la Chira? Sí, esa. ¿Chira, verdad? Había una que eran unas también guerreras. Yo tenía ese par. No, tampoco la dieron. ¿Queran unas guerreras así? ¿Mujeres? ¿Mujeres? No, 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 la Chira sí recuerdo. Y Man, Chira. Pero de la parca, ¿verdad? Del frente a la barca. Miren, bueno, Garfield veíamos también. Mas y Jeff. Mas y Jeff. Los Transformers. Ay, los Taza Fantasma. Sí, eso también. Las Tortugas Ninja. Sí, las Tortugas Ninja. Por supuesto. Y había uno que le encantaba la pizza. ¿Cuál era? Miguel Ángel, creo que lo tenía. ¿Y los Transformers todavía existen? Ay, pero me encantó. Es Cubidú. Con dos, tres ya. Y hay Transformers por todos lados. ¿Te acordás? Yo recuerdo los mediodías, llegar a mi casa después de la escuela a ver Chip and Bill. Ay, sí. Las Sarditas. Claro. Eso también era... ¿Heidi? En Canal 6. Hay Beer, hermano. Esa era una, mira. Ay, no me podía con la Heidi. ¿Y desde ahí a ver cansa con la Heidi? Yo no podía con la cansa. ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa es que siempre lo hemos platicado con Gina, que Heidi para mí era como muy dulce, muy simple, inocente, abuelito. La Candida era terribilita. No, terribilita no. Terriblona. 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 Sí. ¿Qué otra caricatura recuerdan? ¿Y los ponis? ¿Había una serie de ponis? ¿De qué? Ah, los ponis. Pequeño poni. Pequeño poni. Pequeño poni. Pequeño poni. Pequeño poni. Y después a mi hija menor le agarró por comprar ponis y agarró toda la colección. Eso fue de los 4 o 5 años. Hoy tiene 7, casi 8 y ya ni se acuerda de los ponis benditos. ¿Dónde está el arco iris? Mira, pero es que hoy en día comercializan mucho más las caricaturas. Antes no era como que... No, antes el único gasto era encender el televisor y verlo. Sí, exacto. Lo veías en la televisión, pero no tenías como la facilidad de tener los muñequitos como hoy en día, que salió una caricatura y... Ve, la hormiga atómica. En México tienes todos los muñequitos. Ahí está la hormiga atómica. Ay, qué lindo. La hormiga atómica en blanco y negro está ahí. Guau. Porque después trascendió... Está ahí, tío, ¿eh? Ahí viene su mamacita. No, no existe eso. No, ya no. No, nunca existió. Hoy las Hades de hoy ya son un poco más. Son distintas. Ya son, ya son, ya son, ya son rizales. Ya tienen su guía, ya tienen... Claro, claro. Saben hacer eso de... No, oí qué caricaturas, oí, ya. Yo no sé qué ven. Ya, ya en los Alpes austríacos ya existen las inyecciones de su bonita. Es otra cosa. Otra cosa. Hoy ven programas de adoración. Con Pedro, miren qué... Bueno, esa es la que yo te digo, la Sailor Moon. Uy, el pelo, ajá, larguísimo. De esa sí no me acuerdo. De esa sí no me acuerdo. No te acordás, Boris, porque es demasiado reciente. No se acuerdan de los supercampeones, que eran de fútbol. Y el programa jugaba con media hora cuando va la patada y el gol. Y el programa era... Lo que duraba... En cámara lenta. En cámara lenta. Era japonesa también. ¿Y Meteoro, la caricatura, no la película que fue un asco, la caricatura? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de Meteoro? Pero para mí era repudiable, responsivo e insoportable. ¿Por qué no te gustaba Meteoro? Nunca me gustó Meteoro. ¿Cuál es tu problema? Espérame, espérame que ahí podés... Voy a ser tu psicólogo. Podés tener una fijación... Vamos a... Podés tener una fijación... De índole de príapo en tu cabeza... Fíjate que no. Por Meteoro. ¿Qué te pasó? Nunca me gustó... Me parecía muy poco definido en su varonilidad. Su masculinidad era muy... ¿La masculinidad? Sí, nunca había... No estaba claro. Lo que pasa es que salía en mi proceso de identificación, de descubrir mi propia identidad de género. Entonces, de pronto tenía a mediodía toda la serie Marvel. El Spider-Man, el Capitán América, Hulk. Y después me ponían a Meteoro. Siento muy delineada su figura. Entonces vos te generaba dudas. Espérate, vamos a preguntarle a los especialistas que pueden ser los detergentes. Claro. Jóvenes, señores detergentes, al micrófono central. Este... Meteoro. ¿Pateaba para ambos lados o qué onda? Meteoro. Pero agarré el micrófono, agarré el micrófono. Cuando ponía Match 5, ¿quién era Match 5 entonces al final? Meteoro. Sí, verdad. O sea, ¿para qué lado pateaba? No, pero estaba chiquita. O sea, ¿jugaba fútbol o era Cristiano Ronaldo? No, pero parecía como que tenía una su tendencia. No, eso no lo está definiendo Boris Barraza. Mario, ¿Meteoro era o no era? La verdad, en esos momentos no me he puesto a pensar, pero ahorita que lo veo, sí es un poco ambivo. Sí, Boris lo está descubriendo. Es un poco ambivo, dice. Alberto. Alberto. Ya hoy con conciencia, sí, antes no echábamos de ver eso. Amajo, gracias. Y Alberto, ¿cuál es una caricatura que vos recordás y que te gustaba? Ah, los Transformers, Transformers, Himalos, los Thundercats. Los Thundercats, me gustaban los Thundercats. Chiqui, Meteoro, Meteoro, este... Yo soy de otra generación, no, no, no. De este lado de Barney. De este lado de Barney, del club de Barney. No, no alcancé a ver Meteoro. ¿Cuáles son tus caricaturas, chiqui? China. China, China la vio. China. ¿No se acuerdan de China? Sí, claro, la guerrera. Pero China era un ícono lésbico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué lado pateaba? No la dio tanto. Era ruda, era ruda. Pero bueno. Chiqui, ¿cuáles son tus caricaturas? Hickley, Hickley. Hickley, 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 Hickley. Hickley, 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 Hickley. Hay que hacer ver los Osos Gomi, los Caballeros del Zodíaco. Y de ahí Dragon Ball Z, ¿verdad? Que son las, ya son más contemporáneas. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Los TeleTubbies. Ni nada. ¿Cómo se llamaba el de Pikachu? Que eran, que salió amarillo. Como un animalito amarillo. ¿Cómo se llama? Pokémon. 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 Miren, yo recuerdo también otra caricatura que para mí fue bien traumante. Fue... Más José Miel. Ah, que solo llorando pasaba José Miel. No, era una abejita que había perdido a su mamá, huérfano, y entonces le pasaba cada desgracia y sufrimiento. Y lo golpeaban y lo... José Miel era muy triste. Y se le pasaba llorando toda la serie. Sí. O sea, las series y estas caricaturas también tienen un impacto en el menor bien fuerte. Cuando las historias son así... Ahora, en el fondo tenía una, quizás una buena intención, y digo quizás porque habría que ver a la hora del estudio de mercado cómo se estructuraba. Pues tenía una buena intención, aprender a aceptar el proceso de la pérdida de la figura de la mamá. Ah, sí. Y todo lo que eso es implicado en el desarrollo psicológico del niño. Sí, es cierto, quizás estaba presentado de manera muy dramática. Pero lo vemos así ahora que somos adultos. En aquel momento a muchos niños les fascinaba a José Miel. Pero está de acuerdo que nunca aceptó que la mamá se había muerto. Él la seguía buscando. Totalmente. Seguía en búsqueda de su madre. Sí, sí, sí. Qué triste. Sí, bien triste. Y todo lo frustrante que era para el pobre José Miel estar buscando a su mamá. Y lo malo que le decían nosotros las otras abejitas que le andaban poniendo de coscorrones al pobre. Es que era bien triste. Eras muy triste, José Miel. Estaba llorando siempre. ¿No lo viste? No, no, no. Yo recuerdo yo que ella lloraba. ¿Vox Bonny veían? Sí. ¿Vox Bonny era simpático? Sí, simpaticuí. Sí, simpaticuí. Sí, simpaticuí. Era un buen tipo. Rico. Pero yo estoy de acuerdo con Boris que los pica piedras es una caricatura que... Sí, todo el mundo tiene que ver. Sí. Generaciones tras generaciones. Es un hecho, es un hecho. Y han tenido, digamos, un éxito terrible. Pero la mejor forma de medirlo es solo mirar la alegría de televisión y mirar cuáles siguen pasando. Ajá. Si siguen pasando aún es porque han superado las brechas generacionales y gustan tanto a AES como a BES. Tommy Jerry, por ejemplo, a mis hijos les fascinaba de chiquitos. Le seguía fascinando. A mí me sigue gustando Tommy Jerry. Hay muchas que han trascendido y eso es lo importante.